Después de haber sido consejera en centros de asistencia a la embarazada durante nueve años, me resultaba muy difícil seguir escuchando a chicas que me decían, ojalá alguien me hubiera dicho que esta sería la consecuencia de la decisión que tomé. Mi deseo es que por medio de estas charlas, ustedes entiendan que cada una de sus decisiones tiene consecuencias, ya sean buenas o dolorosas. Y es importante que cuando toman decisiones críticas, también se tomen el tiempo para entender sus consecuencias. Los medios les ofrecen mucha información, pero tal vez no sepan toda la verdad. Nuestro objetivo es que hoy, y a través de todos estos programas, empiecen a abrir sus ojos y entiendan las verdaderas consecuencias de todas las decisiones que toman para que ellas sean beneficiosas para ustedes y para su futuro. Comencemos. Sexo, amor y relaciones. Hace cuatro años que doy charlas full-time a unos 250,000 estudiantes secundarios de todo el país. Y en estos cuatro años, he aprendido mucho de todos ellos. Espero que hoy ustedes aprendan algo de mí, pero sobre todo, me gustaría escucharlos a ustedes, darles la posibilidad de que me escriban, me hablen, me hagan preguntas, lo cual podrán hacer en un rato. Pero lo que más me importa es que se lleven con ustedes algo de esto y que les ayude a cambiar su forma de pensar y, por lo tanto, su forma de actuar. Antes de que me dedicara a dar charlas full-time, trabajé nueve años en centros de asistencia a la embarazada en Chicago y en Mineápoles. Y durante estos nueve años, muchas chicas me dijeron, Pam, si yo hubiera sabido que me iba a pasar esto, mi decisión habría sido distinta. Nadie me lo dijo. Y yo les preguntaba a estas chicas, ¿qué podríamos haberte dicho? ¿Qué podríamos haberte dicho antes de que tomaras tu decisión para ayudarte a decidir mejor? Después de nueve años, me di cuenta de que había muchos estudiantes que tomaban decisiones con respecto al sexo que no tenían ni idea de cuáles serían las consecuencias de esa decisión. De eso hablaremos hoy. Quiero que entiendan que no vine a su escuela para decidir por ustedes sobre su vida sexual. Yo no puedo decidir por ustedes. Eso está claro. Sus padres no pueden decidir por ustedes, aunque seguramente muchos quisieran hacerlo. Yo ya les dije a mis hijas de 10 y 11 años que cuando cumplan los 12, las voy a encerrar en una caja hasta que cumplan los 19. Cuando empecé con las charlas en los colegios, decidí que fuera hasta los 24. Quisiera poder proteger a mis hijos del dolor que veo a diario, pero no puedo. Solo puedo amarlos, decirles la verdad y esperar que tomen buenas decisiones. Mi objetivo es que ninguno de ustedes salga de aquí y tenga que decirle a un médico, a un consejero, a su futuro esposo o esposa, nadie me lo dijo. Yo no sabía. Hoy yo se los diré. Lo que decidan hacer es cosa suya. En este rato pensaremos en una de las decisiones más importantes que deben tomar como jóvenes. En principio quiero decirles que Dios creó el sexo. Es maravilloso. Genial. Dios quiere que para ustedes el sexo sea maravilloso. Él lo hizo. Él lo creó. Él puede decirnos cómo practicarlo. Pero Dios creó el sexo dentro de ciertos límites. Y cuando el sexo se da dentro de los límites para los que fue creado, es maravilloso. Cuando se da fuera de los límites, es terriblemente destructivo. Es como el fuego. El fuego dentro de mi chimenea en mi casa de Minnesota es bueno. Calienta la casa. Es bonito. Sin embargo, el fuego en el piso de mi sala no es bueno. Puede quemar la casa y a toda mi familia. El fuego debe tener límites, igual que el sexo. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son los límites que Dios le puso al sexo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué opinan? El matrimonio, correcto. Pero muchos de ustedes no lo creen. Muchos chicos que van a la iglesia todas las semanas, que se confirmaron, vienen a verme a mi oficina y me dicen, pero nosotros nos amamos. Y Dios no creó el sexo para el amor. Ese no es el límite. Dios creó el amor para un contexto, solo para uno. Y ese contexto es un compromiso estable de por vida, el matrimonio, no el amor. Aunque en algunos matrimonios hay amor y eso ayuda. Pero a veces no lo hay. Hace 14 años, entré a la iglesia y le dije al joven que amaba, tú y solo tú, en la adversidad y en la prosperidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Tenía daño cerebral. Y él también. Adivinen qué pasó. Estamos más enfermos, más pobres y menos prósperos. De eso se trata el matrimonio. Lamento pincharles el globo. Antes de casarnos, creemos que el matrimonio es felicidad eterna, un romance emocionante, vibrante, que durará para siempre. Y yo sé por qué creen eso. Porque el matrimonio de sus padres es la relación más romántica que hayan visto. ¿No? Saben que el suyo será así. Cuando me casé, creí que mi matrimonio sería así, pero no lo es. Cuando hubo problemas, le decía a mi marido, debe ser culpa tuya porque yo soy la criatura más emocionante del mundo. Si hay problemas, es por tu culpa. Si te dejo, puedo seguir con otro tipo para ser feliz. Mi matrimonio tiene problemas porque yo soy parte de él. Su matrimonio tendrá problemas porque ustedes serán parte de él. Ustedes no son Dios. Ustedes no son perfectos. La persona con la que se casen tampoco lo será. Yo no dije sí. No dije seguiré casada contigo si me tratas como espero que me trates, si guardas las medias en su lugar y si no aumentas 25 kilogramos en los próximos 10 años. Yo no dije eso. Dije me comprometo a pasar el resto de mi vida contigo. Chicos, ese es el contexto seguro para el sexo, no el amor ni el romanticismo, el compromiso. Porque si deciden abrirse por completo, plenamente, si van a entregarse física, emocional y espiritualmente a otra persona, si van a ser una sola carne, estén seguros de que no los abandonarán. Porque si lo hacen, pagarán. Pagarán. Eso tiene un precio. Y hoy hablaremos de ese precio físico, emocional y espiritual. Luego hablaremos de algunos límites que nos ayuden a decir no si no estamos casados. Si olvidan todo lo que les dije, si recuerdan solo una cosa, esto es lo que quiero que recuerden. Si tienen sexo fuera del matrimonio, pueden pagar. Nunca nadie tuvo sexo fuera del matrimonio sin pagar. La pregunta que nos haremos es cuál es el precio y si vale la pena pagarlo. Precio físico. ¿De qué tiene miedo la mayoría de los adolescentes que tienen relaciones? ¿Cuál es su mayor temor? Tener un bebé. Al embarazo, correcto. El embarazo es el mayor temor de los adolescentes que tienen sexo. Para mí eso es absurdo. Les voy a dar una noticia. El embarazo no es una enfermedad. Se puede sobrevivir a un embarazo. Durante años tuve chicas en mi oficina muy asustadas que esperaban el resultado de un análisis de embarazo. Cuando el análisis daba negativo, se sentían tan aliviadas como diciendo, me liberé del yugo, no estoy embarazada, déjame salir de aquí. Un momento. ¿Te hicieron el análisis de sífilis, gonorrea, herpes, climedia, triquinoma, vulvademia, hepatitis, HPV, HIV? ¿Sabes si tienes esas enfermedades? A mí, a mí no me hace falta hacerme esos análisis. Estás en mi oficina porque crees que puedes estar en cinta y piensas que no puedes tener esas enfermedades. Chicos, la posibilidad de contraer una enfermedad es cuatro veces mayor que la de embarazarse. Pero a ustedes les preocupa embarazarse. Chicas, ¿en serio creen que cuando les viene el periodo pueden decir, me salvé, tengo cuatro semanas más? ¿En serio? ¿Cómo si embarazarse fuera lo peor que les puede pasar? El embarazo no mata, se los aseguro. Yo pasé por eso. Hay cosas mucho peores. Sin embargo, a lo largo de nueve años, tuve que decirle a muchas jóvenes que el análisis dio positivo. De inmediato, la chica quiere una salida fácil e indolora de este embarazo no planeado. Yo debo decirle a esa chica que las decisiones que toma en ese momento son malas, terribles y aún peores. Esas son las opciones. Tuvo otra alternativa, pero antes de tener sexo. Ahora todas sus decisiones afectarán el resto de su vida. No hay una salida fácil. El aborto es doloroso. Yo aconsejé a cientos de mujeres. Cinco, diez, quince años después del aborto siguen sufriendo. Aconsejé a adolescentes con bulimia, anorexia, depresión, suicidio por un aborto que no pudieron superar. Estuve en una escuela católica de Indiana hablando en una capilla. Y una chica de décimo año me corrió por el pasillo y llorando me dijo, Pam, hace tres semanas mi mamá me obligó a hacerme un aborto. No se lo perdoné a ella ni puedo perdonármelo. Hice todo lo que pude para librarme de este dolor, pero no lo logré. Miré a esta chica de décimo año y le dije, Jesús murió por ti. No hay pecado. No hay nada que su sangre no pueda cubrir. Y mi Biblia dice que si le pides perdón, Él arrojará tu pecado tan lejos de ti como sea posible. Olvídalo ya. Ella le pidió perdón a Jesús y yo creo que Él la perdonó. Habrá un cumpleaños frustrado que esta chica nunca olvidará. Y probablemente sus lágrimas no se secarán por completo hasta que no vea a Jesús. El aborto lastima a las mujeres. No es fácil decidir ser padre. Hace un tiempo tuve el caso de una chica de 13 años que tuvo un bebé. Empezó octavo año siendo madre. Le esperaban años muy difíciles. Chicas, ocho de cada diez adolescentes que elijan ser madres vivirán debajo del límite de la pobreza durante al menos 10 años. La mayoría durante toda su vida. Y nueve de cada diez adolescentes que elijan ser madres no egresarán del polimodal. Nueve de cada diez. Y diez de cada diez vendrán a mi oficina y me dirán, yo no, yo voy a terminar la escuela, voy a ir a la universidad a trabajar y voy a ser médica. La vida les pasa por encima a casi todas estas chicas. El principal indicador de pobreza en este país no está relacionado con la raza o con el lugar donde viven. El principal indicador de pobreza es un hogar con un solo padre y la edad en que fue padre. Chicas, las consecuencias de sus decisiones son a largo plazo. Chicos, por si se quedaron dormidos, ya que estamos hablando de embarazos, y ustedes creen que esto no les concierne. Si ustedes embarazan a una chica con la que no están casados, en este país, en los 50 estados, deben entender que esa chica con la que no están casados puede hacer lo que le plazca. Ustedes no pueden influir en sus decisiones. No tienen derecho a nada. Pero si ella decide ser madre, ustedes tienen una responsabilidad legal. Nos cuesta más de 30 billones de dólares al año mantener a los padres adolescentes. Por eso decidimos que deben asumir su responsabilidad. Durante los dos últimos años en nuestro país, se llevó a cabo la reforma de la asistencia social. La primavera pasada se aprobaron las leyes de paternidad. Hoy en día, los 50 estados exigen que el número de seguro social de ambos padres conste en la partida de nacimiento de todos los niños que nazcan en este país. A las madres ya no se les permitirá que digan que no saben o no quieren decir quién es el padre. Solo habrá excepciones bajo circunstancias extremas. Chicos, si los nombran padres de un niño, serán notificados por las autoridades. Les enviarán una nota diciendo que fueron nombrados padres de tal niño, cuya madre es fulana de tal en tal fecha. Tendrán entre dos y cuatro meses para presentarse ante las autoridades y decirles, yo no fui. Se les hará una prueba de paternidad. Si resulta negativa, ellos le dirán a la madre. Lo sentimos. Inténtalo de nuevo. Hasta que tengamos un número de seguro social en la partida de nacimiento. ¿Por qué se modificó la ley, chicos? ¿Para poder avisarles cuando su hijo empiece el jardín? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Para que se hagan responsables. Bien, ¿qué estamos buscando? Así es, estamos buscando dinero. Así rastreamos sus ingresos. Chicos, en los próximos 18 años les costará entre 60 y 80 mil dólares. Les embargarán el sueldo y si no tienen trabajo, contraerán una deuda que les será deducida del sueldo cuando consigan trabajo. El Estado de California no les suplicará que paguen, sino que el dinero se deducirá de su sueldo antes que puedan verlo. Estaba en un hermoso pueblito del norte de Minnesota hablando en una escuela media y cuando terminé de hablar un chico de tercer año de polimodal, Sean, se puso de pie y les dijo a sus compañeros que era padre. Una chica había ido de vacaciones al pueblo el verano anterior. No tenía intenciones de continuar con esa relación y nueve meses después fue padre. Le permiten ver a su hija una semana cada tres meses, pero el Estado de Minnesota le exige que pague 350 dólares por mes para mantener a su hija, basándose en su sueldo actual. Trabaja en Burger King. Entonces miré a Sean y le dije, ¿qué le dirías a los chicos que están aquí hoy sobre lo que aprendiste? Diles algo. Y Sean dijo dos palabras. No beban. Tomé una decisión ebrio que no hubiera tomado sobrio y pagaré por ello toda la vida. No solo Sean pagará, también la chica de Minneapolis y también su hija y también las parejas que ambos tengan durante su vida. Chica, ¿quieren casarse con un chico que tiene que pagar 300, 400 o 500 dólares por mes de su sueldo para mantener a un hijo que tuvo en la secundaria y que creyó que podía abandonar? Es una responsabilidad muy seria, jóvenes. Mejor piénsenlo bien antes de tener sexo, porque después, si no están casados, será tarde. La tercera opción que tiene una chica ante un embarazo no deseado y la que a mí me parece más positiva, pero que también tiene sus consecuencias, es la adopción. Una joven que le dice al bebé que ama y que llevó dentro suyo nueve meses, quiero lo mejor para ti y yo no soy lo mejor. Estoy dispuesta a soportar este dolor para darte una familia. Tiene que ser muy madura, tener mucho valor y mucho amor. La decisión no es fácil. Dos millones de pedidos de adopción no podrán satisfacerse este año. Dos millones de parejas que quieren ser padres no podrán serlo. Chicas, presten atención, por favor, esto les concierne a ustedes. La infertilidad, la imposibilidad de tener hijos, aumentó más de 500% en los últimos seis años. Ya analizaremos las causas. Si por algún motivo algún día descubren que no pueden tener hijos, puede que quieran adoptar. En este país una adopción tarda entre 8 y 10 años y cuesta entre 10 y 20 mil dólares. No hay niños para adopción. Una madre tiene que amar mucho a su hijo para darle una familia. Y para darle a una pareja el privilegio de ser padre. Hace 33 años en Michigan, una chica de 15 años se embarazó. Tuvo que tomar decisiones muy difíciles. Quizás más que cualquier otra chica. La habían violado. En los años 60, el aborto era legal en Michigan en casos de violación. Esta chica decidió tener a su hijo y luego dar a su hijo en adopción. Ese hijo soy yo. Mi padre biológico es un violador. Ni siquiera sé dónde nací. A pesar de eso, soy un ser humano. Y soy un ser valioso. Mi vida no vale menos que la suya solo por la forma en que fui concedida. Y yo no merecía la pena de muerte por el crimen de mi padre. Muchas veces escuché a gente decir, todo niño no deseado, que no ha sido planeado, es un error. Yo no creo eso. Yo creo que a todo niño lo quiere alguien. Y creo que Dios misericordioso tiene un plan para mí, aunque no sepa cuál hasta que algún día lo vea cara a cara. Creo que mi Dios es tan maravilloso que puede borrar su peor dolor, los líos que hayan causado sus decisiones o las heridas que les hayan causado otras personas. Él puede hacer que algo bello salga de eso, si se lo dan a Él. Si ustedes se lo dan a Él. No conozco a mi madre biológica. Espero poder hacerlo algún día. Si no la conozco aquí, la conoceré en el cielo. Y cuando nos encontremos, la voy a abrazar y a decirle que la amo porque ella me amó. Me amó tanto que me dio vida. Me amó tanto que me hizo el segundo mejor regalo que puede hacerse. Me regaló una familia. No sé lo que sería hoy si ella me hubiera criado, pero le agradezco que me amara tanto como para darme una familia. Chicos, vine hoy a su escuela porque no quiero que ninguno de ustedes tenga que tomar una decisión como esa. Pasé nueve años de mi vida acompañando a chicas que tuvieron que tomar esas decisiones y les aseguro que no hay una salida fácil. La mejor decisión se toma antes de tener relaciones. Después, sus decisiones eran muy difíciles. Pero si ustedes o algún ser querido se embaraza sin desearlo, por favor busquen ayuda. No tomen decisiones como esta solos. Busquen el centro de asistencia a la embarazada más cercano para que alguien los ayude a atravesar esta crisis. No se queden solos. Sin embargo, se sobrevive a un embarazo. Eso no es lo peor que puede pasarles si deciden tener sexo hoy. Hay cosas mucho peores. Hoy, en las próximas 24 horas, solo hoy, 12,000 adolescentes contraerán una enfermedad de transmisión sexual. Hoy, 12,000 más mañana. 12,000 adolescentes que se levantaron por la mañana y dijeron, quizás como muchos de ustedes, a mí no me va a pasar. Pam, eso pasa en Chicago, en Minneapolis, en Los Ángeles, en esos lugares peligrosos. Pero en nuestra ciudad no pasa. Aquí estamos a salvo. Se equivocan. En los años 50, se conocían 5 enfermedades de transmisión sexual. Hoy, en 1997, se conocen más de 50. Más de 25 son comunes entre los adolescentes, de las cuales el 30% son absolutamente incurables. O sea que si se contagian una de estas enfermedades, la padecerán de por vida. Lo cual es genial si piensan casarse, chicos. Encuentran a la chica que aman, quieren pasar el resto de su vida con ella, le compran el anillo de diamantes, la miran a los ojos. Si son románticos, se arrodillan y le dicen, cásate conmigo. A propósito, tengo verrugas genitales y te contagiaré a ti. Son incurables. De hecho, tú probablemente terminarás con una histerectomía, cáncer cervical y posiblemente mueras. Pero cásate conmigo. Qué emocionante. Gracias por escucharme. ¿No les gustaría decirle eso a su futura esposa? Encantador. HPV, verrugas genitales, sífilis, gonorrea, herpes, climedia, triquinoma, vulvademia, hepatitis, hepatitis B y C, HIV. La lista es interminable. Estas son graves enfermedades que tienen graves consecuencias. Climedia es una de las enfermedades más comunes entre los adolescentes. Es una bacteria, no un virus. Con tratamiento se cura fácilmente si se la diagnostica. El problema es que la mayoría de los adolescentes que tiene relaciones cree que si no tienen la palabra herpes tatuada en la frente cuando se levantan por la mañana, no están enfermos. No la veo, ni la siento, ni puedo tocarla, no la tengo. El problema es que la mayoría de estas enfermedades no presentan síntomas. No se puede tratar una enfermedad que no fue diagnosticada. Hay miles de adolescentes que tienen sexo que dicen, yo no tengo ninguna enfermedad, nunca me hice un análisis, pero estoy seguro de que estoy sano. No tienen idea. Chicas, escúchenme bien. Si sufren de Climedia una vez en la vida, tienen 25% de probabilidades de que sean estériles de por vida. Si contraen esta enfermedad bacteriana dos veces, la probabilidad sube al 50%, y si la contraen tres veces, es muy posible que nunca tengan hijos. Un chico puede romper con ustedes, dejarlas, conocer otra chica, casarse con ella y formar una familia, pero ustedes quedan marcadas de por vida. Hay mujeres de entre 20 y 30 años que están listas para formar una familia, pero no pueden quedar embarazadas. Van a ver a un médico especialista y les dicen que tienen tejido con cicatrices en las trompas de falopio, en los ovarios y en el útero. Tienen una inflamación pelviana, padecen de Climedia. ¿Qué? ¿Tengo una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo es que estoy enferma y no me enteré? Demasiado tarde. Chicas, en este caso no pueden ganar. Siempre van a pagar un precio muy alto, no lo olviden. Chicas, ustedes tienen un aparato sexual abierto. Ellos tienen un aparato sexual cerrado. Ustedes se contagian muy fácilmente y sufren daños permanentes mucho más fácilmente. Sus ovarios tienen que producir un huevo que debe abrirse camino hasta las trompas de falopio que no pueden tener el menor daño. Se produce la concepción y el huevo fecundado debe adherirse a la pared del útero que no puede estar lastimada o infectada. Tienen que alojar y nutrir a ese niño durante nueve meses y luego parirlo. Ellos producen esperma. No es tan difícil, ¿no? Ustedes son más complicadas, chicas. Es más fácil dañarlas. ¿Entendieron? Tienen que saberlo. Yo viajo por todo el país y en esos viajes conocí a muchos jóvenes íntegros de esos que te miran y te dicen, ¿sabes algo? Te amo. Y yo puedo salir de esta relación sin daños físicos irreversibles, pero puede que tú no. Y ni se me ocurriría hacerte daño. Ni se me ocurriría. Por desgracia, hay tipos a los que eso no le importa. Y mientras ellos no resulten dañados, harán lo que puedan y luego se irán. Tengan cuidado al elegir a su novio, chica. Estaba en Atlanta en la campaña Through the Roof. Había 40,000 adolescentes en un estadio de Atlanta. Fue maravilloso. Una pareja que había conocido en Atlanta hace unos años me llamó al hotel y me dijo, Pam, tenemos que hablarte personalmente. ¿Podemos vernos? Antes me habían dicho que querían adoptar un bebé, que cumplían con todos los requisitos necesarios y que les avisara si conocía alguna chica que quisiera dar a su bebé en adopción. En julio recibieron la llamada que habían esperado ocho años. Había una beba para ellos. Estaban muy emocionados. Prepararon el cuarto de la beba y la trajeron del hospital. Tenía tres días de vida. La llamaron Anna Grace. Al día siguiente Anna Grace no comía bien. Estaba intranquila. La mamá primeriza no supo qué hacer. Se asustó y llamó al pediatra. Él le dijo que llevaran a la beba al hospital por la mañana. Así lo hicieron. Chris tenía a la beba en brazos. Angie se ocupaba del papeleo cuando de repente la niña empezó a echar espuma por la boca y dejó de respirar. La llevaron a emergencias y allí murió seis horas después. Anna Grace tenía herpes. Robin, su mamá de 14 años, contagió a la beba durante el parto. El herpes es fatal. Es cuestión de días o semanas. Robin fue al entierro. Llorando le dijo a Angie que estaba en octavo año. Fui a un partido de fútbol. Un chico de 18 años me llevó detrás de las gradas y mi vida cambió para siempre. Esta niña de 14 años no solo se embarazó esa noche, también se contagió un virus, herpes, que tendrá de por vida y que pasará a su esposo y que mató a la pequeña Anna Grace. Chicos, esta semana el Centro de Control de Enfermedades publicó una estadística. El herpes creció cuatro veces entre los adolescentes y se duplicó entre los jóvenes de 20 años. El herpes no tiene cura. Llorando, Angie me dijo, Pam, por favor no permitas que la muerte de nuestra hija haya sido en vano. Hay miles de adolescentes que no saben que solo hace falta una vez. Una vez. Algunos de los que están aquí hoy tendrán una segunda oportunidad para decidir. Algunos no. Por eso es importante que piensen en esto hoy, sentados aquí, no el viernes a la noche sentados en el asiento trasero de un auto. HPV, virus del papiloma humano. Este también es un virus, es incurable y se lo contagiarán a todas las personas con las que se acuesten. Es la enfermedad de transmisión sexual que más creció entre los jóvenes de entre 16 y 24 años y también es la más contagiosa que se conoce. No se transmite igual que el HIV, luego hablaremos de eso. HPV, virus del papiloma humano. El nombre común de este virus es verrugas genitales. Básicamente son verrugas en los genitales que deben ser quemadas periódicamente usando un láser, cirugía o químicos. Creíamos que eso era todo. Ir de vez en cuando a quemarse las verrugas hasta que descubrimos algunas cosas más. Por ejemplo, que se puede ser portador del virus y transmitirlo sin tener verrugas. La cepa más cancerosa de este virus y hay más de 50 cepas, la más cancerosa no produce verrugas. Chicas, si tienen verrugas o lesiones a consecuencia de este virus, se ubicarán en el cervix. ¿Cuándo fue la última vez que vieron su cervix? No pueden ver esa parte de su cuerpo. Cuando hablo de verrugas vaginales en una escuela media, los chicos piensan, yo tuve sexo pero no tengo verrugas, estoy sano. Si no les hicieron un análisis especial para detectar este virus, no saben si lo tienen. El HPV es la principal causa de cáncer cervical en las mujeres. También produce cáncer de útero y vulva, un tipo de cáncer muy maligno. Hay chicas de 18, 19 y 20 años que deben ser sometidas a histerectomías debido al cáncer cervical. De hecho, chicas, en 1995 murieron más mujeres de enfermedades relacionadas con el cáncer debido a las enfermedades de transmisión sexual que de HIV. Esta enfermedad mató más mujeres que el SIDA y no hablamos de eso. ¿No se lo decimos a nuestras hijas? ¿No usamos cintas rojas en la MTV por ellas? La mayoría rondan los 30 años. Cuando yo tenía su edad creía que a los 30 se era viejo. Todos saben que no hay vida después de los 30. Lo que no hiciste antes de los 30 no lo harás nunca. Pero cuando cumplí los 30 ya no me parecía tan vieja. ¿Qué les parecería tener cáncer a los 30 por culpa de algo que decidieron hacer cuando eran adolescentes y que no pueden borrar? Una chica de 16 años vino a mí después de una charla y llorando me dijo Pam, hace tres meses fui a una fiesta me emborraché y tuve sexo con un chico que no conocía. Tengo miedo, ¿qué hago? Yo le dije ve al médico ya mismo. Si no puedes ir hoy ve mañana pero debes hacerte los análisis no creas que a ti no puede pasarte. Esa noche me llamó al hotel y llorando me dijo que tenía HPV de por vida y le contagiaría el virus a todos los que tuvieran sexo con ella. No sabemos si será estéril si tendrá cáncer. Nunca olvidaré a esta chica llorando me dijo ¿por qué no viniste a mi escuela hace tres meses? Nadie me dijo ni siquiera había escuchado la palabra HPV antes. esa noche a solas me pregunté si me hubiera hecho caso o si como cientos de adolescentes hubiera pensado a mí no va a pasarme. Chicos, ¿creen que hoy en día pueden tener relaciones con alguien que no es virgen sin contagiarse una enfermedad? ¿En serio? Ustedes no juegan el mismo juego que yo jugaba mucho menos el de sus padres. Si se hubieran graduado en 1967 quizás sus padres estaban en la secundaria en ese entonces en la promoción de 1967 uno de cada 32 alumnos padecía una enfermedad de transmisión sexual. En 1981 si hubieran ido a la escuela conmigo en 1981 uno de cada 18 chicos padecía una enfermedad de transmisión sexual. En 1995 uno de cada tres. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes puedan tener sexo con alguien que ya tuvo sexo y no contagiarse nada? Ninguna. Solo podemos esperar que sea tratable. Y solo estamos hablando de HPV no de otras enfermedades. La Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología estima que el 46% de los solteros sexualmente activos el 46% de sus compañeros que ya han tenido sexo ya están infectados con este virus. Es decir uno de cada dos y no hay preservativo en el mundo que los proteja de esta enfermedad. Esta enfermedad no se transmite por la sangre o el semen. Esta enfermedad involucra a toda el área genital. Solo hace falta tener contacto a nivel piel en la zona genital y quedarán infectados de por vida e infectarán a todas sus parejas. No es necesario tener sexo. Hubo muchas chicas en mi oficina con herpes y HPV que técnicamente eran vírgenes. Creyeron que podían hacer todo lo demás. ¿Cuál era su mayor temor? Embarazarse. Mientras no me embarace puedo hacer todo lo demás y no pasa nada. Les voy a contestar la pregunta más frecuente que se hace en los adolescentes. Sé que les da miedo preguntarme así que voy a contestársela ya. ¿Qué es llegar demasiado lejos? ¿Hasta dónde puedo llegar sin correr riesgos? ¿Saben por qué me preguntan eso? Porque quieren que nosotros les tracemos una línea para que en la segunda cita puedan cruzar esa línea. Yo odio las alturas porque soy del sur de Minnesota y ahí no hay ni un pequeño declive. Pero si fuéramos de viaje de estudios a las cataratas del Niágara o al Gran Cañón, ustedes se inclinarían al borde del abismo para ver. Yo miraría desde el autobús. No, gracias. Desde aquí veo bien. No necesito acercarme tanto. La pregunta no debería ser cuánto puedo acercarme sino cuánto puedo alejarme. Sin embargo, voy a darles el límite médico. Esta es la línea que no pueden cruzar y si la cruzaron están en peligro. Deben ir al médico. Esta es la línea. Atención. Absolutamente. Ningún contacto genital de ninguna clase que no sea con su pareja de por vida. Ninguno. Si cruzan esa línea están en peligro. Deben ver un médico. Una chica vino a verme un día. El test de embarazo le dio negativo. Pero le dije que volviera para hacer un PAP, un cultivo vaginal y un análisis de sangre. ¿Cuándo puedes venir? No, yo no. Yo no necesito hacerme eso. Sí que lo necesitas. No, pero tú no entiendes. Es que yo solo tuve sexo con mi novio y él solo tuvo sexo conmigo. ¿Cómo lo sabes? Él me lo dijo. Qué bien. ¿Le preguntaste lo que debías? No basta preguntar. ¿Tuviste sexo antes? No. Y tú, no. Genial. No hay problema. No basta. Tienen que saber si en alguna ocasión esta persona tuvo algún tipo de contacto genital con otra persona. Si así fue, están en peligro. Deben ver un médico. ¿Está claro? Les daré una regla simple. Me gustan las cosas simples. No se bajen los pantalones. Es simple. Si no lo hacen, no corren riesgos. Caminar de mano, darse un beso, todo eso está bien. No se bajen los pantalones. No se los bajen. Si cruzan esa línea, deben ver a un médico. En cuanto al HIV, no quiero detenerme mucho porque francamente creo que tienen mucha información. Lo triste es que saben tanto de HIV que no saben que hay muchas otras enfermedades que afectan gente terriblemente. Pero bueno, este es un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres. en la historia del mundo nunca pudimos curar un virus. En vista de eso, ¿qué les decimos que deben hacer para no contraer este virus mortal? Vamos a jugar un juego. Voy a decirles dos palabras y quiero que ustedes me digan en voz alta, no hace falta que levanten la mano, díganme en voz alta lo primero que les venga a la mente. Es un experimento freudiano, no quiero una oración, solo una palabra y díganmela a mí, no a su compañero. ¿Listos? Ahí van, las dos palabras. ¿Sexo seguro? Preservativo. Casi siempre me responden lo mismo. Muy bien, chicos. Pam, yo no tengo que preocuparme por el SIDA ni por otras enfermedades ni por quedar embarazada porque yo uso preservativos. Así estoy segura. ¿Alguien les dijo cuál es el porcentaje de inseguridad de ese dispositivo? Según las investigaciones, entre un 40 y un 2%, no se sabe bien, principalmente porque no poseemos la tecnología para saberlo. Solo podemos detectar un anticuerpo en su sangre después de que hayan sido infectados. ¿Qué significa eso? Significa que si tuvieron sexo, si se arriesgaron a contraer la enfermedad, deben hacerse el análisis hoy. Por favor, háganlo. Si les da positivo, si tienen HIV, morirán. Si les da negativo, ¿qué significa? ¿Qué te parece? Puede dar positivo en el futuro. Correcto. No significa nada que el análisis les haya dado negativo. Puede que estén infectados o no. Puede tardar tres meses, seis meses, un año. Ahora dicen que entre un 4 a un 6% de los casos puede tardar tres años en dar positivo y durante ese tiempo podrían infectar a otros. ¿Cómo se determina la efectividad del preservativo si hay que esperar tres años? Es difícil. En cambio, es fácil determinar la efectividad del preservativo para impedir embarazos. Solo lleva entre 10 y 15 días. El porcentaje de fracaso para prevenir embarazos es de entre el 10 y 30%. Una de cada cinco adolescentes que use preservativos estará embarazada dentro de los 18 meses. ¿Cuántos días en un mes pueden embarazarse? ¿Esto es biología? Hay que repasar biología. Piensen. Entre uno y tres días, entre 24 y 72 horas por mes. ¿Cuántos días por mes pueden contagiarse HIV o cualquier otra enfermedad? Todos los días. Los 365 días del año. Ahora una pregunta más difícil. ¿Listos? ¿Cuánta gente puede embarazarse? El 50%, la mitad, solo las mujeres, correcto. A pesar de lo que piense Arnold Schwarzenegger, solo las mujeres pueden embarazarse. ¿Cuánta gente puede contraer HIV? No hay que aprobar matemáticas para saberlo. El espermatozoide, uno de los agentes causantes del embarazo. ¿Me escuchan todos? El espermatozoide es 450 veces mayor que el virus del HIV. Es como la diferencia entre una pelota de básquet y un piojo. Cuando vuelvan al aula, quiero que abran un libro y miren el punto al final de una oración. Y cuando miren ese punto en sus libros, quiero que recuerden que en ese espacio caben 300 millones de virus de HIV. ¿Cuántos hacen falta para infectarse con esta enfermedad mortal? Uno. ¿Y les dicen que usen preservativo? ¿Qué seguro? ¿Que pueden salir con quien quieran y hacerlo con quien quieran? ¿Que si tienen ese pedazo de látex no pasa nada? Están locos, chicos. No es seguro. Nunca lo ha sido ni lo será. El sexo seguro no se consigue con látex, sino con una pareja segura. La única forma de tener sexo seguro es no tener sexo. Casarse con alguien que no haya tenido sexo o que no esté infectado. Y hacen falta tres años desde la última vez que tuvo sexo para estar seguros. Y ser fiel a esa pareja de por vida. Ese es el único sexo seguro. Y para terminar esta sección, déjenme decirles que sé que muchos chicos que me escuchan ya tuvieron sexo y quizás piensen que ya es demasiado tarde. Pero no lo es. Ellos tienen las mismas alternativas que todos. Pueden salir de aquí y seguir haciendo lo que hacían. Ustedes deciden. ¿Quién les asegura que si vuelven a ponerse la pistola en la cabeza no saldrá la bala? ¿Cuándo empezarán a ejercer la autodisciplina, a controlarse, a ser íntegros en sus relaciones? Pueden empezar hoy. Una vez una chica me dijo después de una charla, yo soy una virgen reciclada. A los 15 años yo tenía sexo, pero dije, basta, no seguiré arriesgándome. Voy a esperar a casarme. Y yo le dije, algún día tendrás que mirar a un hombre a los ojos y decirle que tuviste sexo a los 15 años. porque hoy en día es inconcebible no contarle tu pasado a tu pareja. Pero ella podrá decirle que durante los últimos 3, 5 o 7 años lo estuvo esperando. Pero hacen falta unos años para saber si tiene algún daño irreversible o no. Dejen atrás el pasado. Hoy pueden tomar mejores decisiones. Por favor, háganlo. A los que aún no han tenido sexo y todos les hacen bromas por eso, quiero decirles algo que no oirán muy frecuentemente. Son vírgenes y eso es algo muy especial. Muy valioso. Vale muchísimo llegar al matrimonio sin un pasado, sin temores. Sé que no es fácil que todos se mofen de ustedes. En mi último año de secundaria mis compañeros me eligieron como la que tenía más posibilidades de ser monja. Todos sabían cómo pensaba y vale la pena. No permitan que las burlas los afecten. Ustedes son el regalo más valioso que puedan hacerle a alguien. No se desperdicien en una relación temporal. Ahora vamos a hablar de las consecuencias espirituales. ¿Qué dice Dios sobre el sexo? Dios dice mucho sobre el sexo. De hecho, es uno de los temas que aparece en todas las escuelas epístolas del Nuevo Testamento. A veces me sorprende que los chicos digan que la Biblia es vieja y relevante. Es extremadamente relevante. Hay muchísimas cosas ahí que tienen vigencia hoy para nosotros. Cuando era chica tenía algunas ideas extrañas sobre Dios. Quizás a ustedes les pase lo mismo. Yo creía que un día que Dios estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer para entretenerse, escribí unas cuantas reglas para arruinarme la vida a mí. Como sabemos, la Biblia es una colección de reglas que nos arruinan la vida. Cuando era chica en la iglesia, cantábamos una canción que decía, cuidado ojitos con lo que ven, cuidado ojitos con lo que ven, porque el Padre Celestial los está mirando con amor. Yo no escuchaba que decía con amor. Yo escuchaba, el Padre Celestial te está mirando para lanzarte rayos y partirte al medio. Ese es el trabajo de Dios, hacer las reglas y después vigilarte. Y si cruzas la línea, te fríe. Yo creía que Dios era así. Dios no es así. Dios te ama. Dios quiere darte lo mejor. Dios ya te dio lo mejor. La pregunta es si vamos a confiar en Él o si le diremos, no creo que me hayas dado lo mejor, lo haré a mi modo. Esto sucede desde que el mundo es mundo. es parte de la lucha del hombre. ¿En serio Dios dijo que no podías tener sexo hasta que te casaras? Seguro habrá dicho hasta que te enamores, no hasta que te cases. Sí que lo dijo. ¿Y saben por qué? Muy simple. ¿Eres casada? ¿Tuviste que pensarlo más de dos segundos? No. ¿Alguien más? ¿Y tú? No, claro. Cuando tienen una cita, no tienen que preguntarse, ¿me amará? ¿Estaremos maduros? ¿Seremos responsables? No, ¿están casados o no? Es simple. Si te casas el sábado, no estás casado. Pero el sábado, ¡vamos, adelante! Es muy simple. ¿Estás casado o no lo estás? Si no estás casado, no lo hagas. Si estás casado, ¡hazlo! Preferentemente con la persona con la que estás casado. Una regla muy simple. Las reglas de Dios siempre fueron simples. Nosotros somos los que las complicamos. La regla es simple. Si estás casado, puedes tener sexo. Si no, no y punto. Nuestra primera reacción cuando pecamos es alejarnos de Dios. Esto sucede en todos los grupos juveniles. Yo lo he visto. Los chicos están en un grupo juvenil. Todo va bien. También leen la Biblia, participan y de repente los líderes del grupo notan que alguien falta. Alguien que participaba de las actividades con sus amigos que nunca faltaba y que ahora es como si huyera. ¿Y saben por qué? Porque esa persona se equivocó. Y como no quiere estar cerca de la gente que la ama, decide huir. Por lo general, siempre huimos del lugar en que pueden ayudarnos. Dios es el que puede brindarles consuelo y gracia. Chicos, cuando caen, cuando cometen errores, cuando no confían en Dios y se equivocan, pero deciden que quieren levantarse y tomar decisiones correctas, olviden el juego de la culpa. Deben poder decir, yo lo hice, fui yo, fui yo. El capítulo uno de Santiago es uno de los que más me gusta de la Biblia. Santiago me encanta y les diré por qué. Si Santiago viviera hoy, sería el típico terapeuta que rehabilita a adictos. El que te dice las cosas de frente, te pega en la cabeza. No sería de esos que te acaricia y te dicen, te amo. Él va de frente. por eso me encanta Santiago. En el capítulo uno, Santiago habla de todo lo que estuvimos discutiendo. El ciclo del pecado, la tentación, el no creer en Dios, las excusas, de todo eso habla Santiago en el capítulo uno. Santiago capítulo uno, versículo trece. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios. No culpen a Dios. Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Dios no tiene la culpa, sino ustedes. Cuando son tentados, cuando enfrentan esa lucha en la que deben decidir si hacer algo o no, no es Dios, sino ustedes. Háganse cargo. Todos somos tentados. Cada uno de nosotros es tentado cuando por nuestros deseos nos dejamos llevar y engañar. Y después de ese deseo, cuando tomamos ese deseo y lo combinamos con algo que Dios no previó para nosotros, el pecado nace dentro de mí. Y cuando el pecado crece, lo que nace de mí es muerte. Las Escrituras no dicen muerto, dicen muerte. Un fuerte deseo que en sí mismo puede ser bueno. Un fuerte deseo de amar a alguien, ser amado, de tener intimidad. Un fuerte deseo de tener una relación y hasta sexo. Eso está bien. Pero cuando lo combinamos con algo que Dios no previó para nosotros, Dios previó que ese fuerte deseo sea satisfecho. Pero si ustedes combinan ese deseo con otra cosa, lo que nace dentro de ustedes es el pecado. Cuando dejan de confiar en Dios y lo hacen a su modo, nace el pecado. Y cuando el pecado crece, trae muerte. Probablemente, mientras cometemos el pecado, nos sintamos bien. El resultado es la muerte, pero el proceso es muy placentero. Ustedes nunca fueron tentados por algo feo y maloliente. Nunca. El pecado parece bonito, el árbol parecía bonito, parecía delicioso, maravilloso. Pero Dios, que nos ama, dijo, es mentira, no lo compren. Santiago dijo que cada uno de nosotros somos tentados. La palabra griega es ecuestas en forma única. Lo que me tienta a mí puede que no te tiente a ti. Lo que te tienta a ti puede no tentarme a mí. Esto es muy importante porque cuando empezamos a hablar del pecado, de la forma en que caemos, de los errores que cometemos, cómo no nos tientan las mismas cosas, decimos, Dios, te gusta eso, a ti te tienta eso, ¿en serio? Entonces creemos que somos geniales porque no nos tienta eso, pero hay cosas por las que caeríamos mil veces. Dios sabe, Satanás sabe cuáles son mis deseos más fuertes, sabe cómo tentarme. Satán conoce a cada uno de ustedes y que no te tienten las mismas cosas que a tu compañero no significa que seas mejor que él. Tus pecados son tan malos como los suyos. Mi basura huele tan mal como la suya y aunque la carnada sea diferente, el resultado es el mismo y el resultado de la rebeldía y el pecado es la muerte. A cada uno de ustedes lo tientan sus deseos más íntimos y poderosos. Chicos, les digo esto de todo corazón. Dios nos ama muchísimo. Él quiere darles lo mejor, quiere darles la vida, una vida abundante. El problema es que el enemigo está aquí con su carnada que parece tan bonita y él sabe cómo atraparlos, sabe qué ponerles debajo de las narices y a veces resulta muy difícil diferenciar la carnada de la comida. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si esto es carnada o comida? ¿Cómo las distingo? Chicos, la respuesta está aquí. La respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en no cuestionar. Lo único que debemos preguntarnos es, ¿qué dijo Dios? Yo le enseñé a mis hijos dos reglas muy simples. Se las enseñé cuando eran así de pequeños y yo también me rijo por ellas. La primera es esta. Cuando surge la duda de si debo hacer algo o no, yo no les digo a mis hijos la respuesta. Les pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué opinan ellos o qué dice la televisión o qué hacen sus amigos? sino, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? La segunda pregunta que se hacen mis hijos, de hecho, hasta tienen una pulserita con la pregunta grabada, es, ¿qué haría Jesús? Q-H-J. Cada vez que tengan que tomar una decisión moral y no sepan qué hacer, pregúntense, ¿qué haría Jesús? Jesús murió en la cruz por ustedes. Murió en la cruz para liberarlos de toda esa rebeldía y pecado contra los que todos luchamos. La Biblia dice que todos pecamos, todos fuimos tentados y todos hemos caído. En cierto momento de mi vida, yo enfrenté a Dios y le dije, no te necesito, no necesito tus reglas, no necesito que me digas cómo vivir, yo lo haré a mi modo. En ese momento merecí la muerte, pero Dios me amaba tanto que aunque me enfrentara a Él y le dijera que no lo necesitaba, envió a su Hijo a morir por mí. Y en ese momento, cuando me liberé de mi pecado y le dije, Jesús, lo siento, no confié en ti, no creí que fueras lo mejor para mí, hice lo que quise, quiero decirte que lo siento y pedirte perdón. Él tomó mi pecado, lo arrojó bien lejos y además hizo otra cosa por mí. Lo que Cristo hizo en la cruz es más grande que borrar sus pecados. Él me concedió su rectitud, su perfección inmaculada. Cuando Dios mira a Pam, no ve mis pecados, ni siquiera me ve a mí, ve la perfección de Cristo. Chicos, cuando finalmente se conecten con la rebeldía y con la forma en que se enfrentaron a Dios, cuando lo hagan y se den cuenta de que Dios ya pagó por ustedes, de que les concedió su perfección, de que ya los ha perdonado incondicionalmente, deben maravillarse, deben maravillarse mucho. Yo estoy maravillada. Me maravilla que algún día pueda pararme frente a Dios, no porque yo sea muy buena, sino porque Jesús murió por mí y porque yo acepté ese regalo. Quiero que ustedes piensen eso en su vida. Hubo algún momento en el que finalmente aceptaron que lo que más necesitaban era el perdón de un Dios que los ama y que murió por ustedes. Ustedes siguen mordiendo la carnada y creyendo que no les hará daño. Sus brazos están abiertos hacia ustedes. El perdón es gratis. Cuando estén listos para volver a casa, para dejar de comer esa carnada y para aceptar su amor, Él estará esperándolos. Él es eterno. Es eterno. Vamos a cerrar esta parte con una oración muy breve. Quiero que todos inclinen la cabeza y cierren los ojos y le pidan a Dios que nos conceda esto. Padre, gracias por lo de hoy. Padre, quiero agradecerte aquí mismo que nos hayas amado tanto. No dejaste que nos preguntáramos qué está bien y qué está mal, sino que tú nos lo dijiste claramente. Pero quiero agradecerte aún más que me hayas amado tanto que aunque me desvíe y haga lo que yo quiera, hayas enviado a tu hijo a morir en mi lugar. Padre, gracias por tu perdón. Dios, rezo por cada uno de estos chicos. Rezo por ese estudiante que está luchando por saber qué debe hacer y qué no. Dios, te pido que guíes su corazón para que no sea parte de ti, para que crea en ti, para que confíe en ti, para que crea que tú tienes algo bueno para él si sabe esperarte. Dios, rezo por los chicos que se tragaron la carnada y que creyeron que no les haría daño. Quizás haya alguien aquí hoy que crea que comió tanta carnada que ya no puede liberarse. Dios, te ruego que le hagas entender que puedes ser libre en ti hoy mismo. Ayúdanos a sorprendernos con tu gracia. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.